Ni Carly, ni Ponte Gay, ni el exorcista, ni el resplandor, ni la profecía Para cagarte de miedo con el anuncio de Navidad de la Lovelina El Nauta cayó la anuncio, dice el cojones, está contento y montó los boqueados porque la venta paga de año un 4% El carro que antes salía lo despidieron y el carapapa le puso un vaso Y yo que yo traigo suerte a hacer un hueco y lo que digo es la comparsa En este año la comparsa no es de los personajes, yo creo que evidentemente lo que fallaba era el mensaje Y hubiera puesto este locas y el pelotazo era seguro O juega la lotería o te metemos con estos hijos en su cuarto punto Yo he nacido en el reino de Cádiz, también conocido por la Brasilla La ciudad de las puertas de tierra donde las que reichan son las mojarritas Chiquititas con tiranos, mames, pero con clientes, la vieja mamita para occidente Y bendita la suerte que tengo de ser Gádiz, aquí es el toqueo Que lleva su nombre por el cantero El juguete más vendido estas navidades en todo el mundo ha sido el toqueo Y los terrenos de Delfi no hemos podido para fabricar más o sin otro Porque hay que dudar más bastos con los pedidos del extranjero Tenemos con la juventa los de correo y con las empresas de mensajero El Moe es una franquicia para vendernos ya mi mercado en otros países Y Dindema es una oferta para una película porque quiere llevarlo al cine En esto y Sara ha partido el riesgo de superventa Nos falsifican los chinos para venderlo después en sus tiendas Con tantas y por encima hemos vendido diez mil millones Si eso fuera verdad y basta yo aquí cantando a la gente por loco Yo he nacido en el reino de Cádiz también conocido como la taxita La ciudad de la puerta de tierra donde las que reinan son las mojarritas Chiquitita conmigo a los papeles de los continentes y la vieja papapa de todo lo siguiente Y bendita la suerte que tengo de ser gran hija y de ser un potero Que llevas un arte para que un bandero